Lo voy a firmar para tu hija, Emma. Me parece muy bien. Vale. Porque todo vuelve, que es decir, los hijos vuelven a casa, es una metáfora muy bonita de la vida, la verdad, los hijos vuelven. Para... Yo quiero que se vayan y él quiere que vuelvan. Emma. Con dos M's, muy bien. Con mucho cariño... Siento... Que seas... Huérfana. Porque hoy, en cuanto acabe el programa, yo te mato. A las bravas, con Raúl Pérez. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las bravas. La verdad es que el personaje que nos visita hoy, yo creo que, no sé si está en el top 3, pero cerca le anda. Personaje muy ocupado, por eso le hemos pillado por banda, para que hoy sufra como uno de los personajes que escribe. Y que crea. Y a fe que lo va a hacer, porque creo que me ha dicho antes a microcerrado que tenía como una úlcera. Pues vamos a provocársela aún más. Vas a venirte con... o sea, vas a salir de aquí con dos úlceras de más. Vamos a comenzar a presentar a nuestro invitado de hoy con una canción que yo creo que le encantará. Yes of Corsa. Vamos ahí. Es periodista, pero lo apeta aún más como escritor. No para quieto, de Madrid a Galicia y Nueva York. A Stephen King le admira como a Tolkien y a reverte. Para escribir, solía buscar silencio en el valle de los caídos. Escribe Thrillers Day and Night. De la intriga, el suspenso y la emoción, sin duda es todo un thriller. Day and Night. Es todopoderoso con su reina roja. Ahora serie de mazoi. Thrillers Day and Night. Con el picante hoy comprobará que todo arde. Thrillers Day y sufrirá. Lo mismo Antonio Scott. Tiene que buscar a otro creador. Juan Gómez juraba con nosotros en Alas Bravas. Un aplauso para él, por favor. Estos silencios son muy, muy, muy bonitos en la radio. Es que es, es decir, nadie puede estar a la altura de esta presentación. O sea, en este momento yo lo mejor que podría hacer sería levantarme y marcharme. Y ya dejarlo aquí. Pero como en este programa no queremos lo mejor. No, eso está claro. Quiere decir que solo hay que ver al presentador. Vale, bien. Bueno, empezamos fuerte. Juan Gómez jurado, gracias por venir. Todos le conoceréis de sobra, seguramente por el audiolibro La Suelta. Hemos empezado haciendo daño con lo que nunca nadie escuchó. La Suelta es la que vas a tener hoy después. Bueno, vamos a incorporar hoy dos novedades y tú vas a ser en primicia el que las pruebe, de hecho. Bueno, primero, una recogida de cable. Nos ha advertido mucha gente que, en YouTube, que el orden de las alzas primera y segunda como que estaban mal. Vale, efectivamente, poníamos una con más graduación al principio, dos nueve scómbil, y la siguiente con tres mil. Pues vamos a hacer el cambio directamente. Ya hemos hecho el cambio. Recogemos cable. Vuestras peticiones son escuchadas. Y ya creo que todo va a ir bien. Y segunda, hoy incorporamos, Juan, una novedad, un comodín, por si te quieres librar de una de las patatas picantes. Una de las alzas. Y es este gimnasta profesional que se mueve así y luego tienes que intentar que aterrice en recto. O sea, es gimnasta sobre barra horizontal, ¿vale? Muy radiofónico. Ha quedado también con golpecitos. Pero vamos, básicamente es que tú tendrás dos opciones durante el programa para pedir el comodín del gimnasta. Y si eres capaz de aterrizarlo de pie, te librarás de la salsa. Vale, para los que no estáis viendo esto en YouTube, que deberíais hacerlo. O sea, deberíais escuchar el programa y después verlo en YouTube. Y así tenemos doble de reproducciones. Lo que Raúl Pérez ha traído aquí es una puta mierda del chino. ¿El chino no? De Japón. Importado. Vale. Es un plástico repulsivo. El que tú aprietas un botón que debe accionar un mecanismo de cuerda que hace girar a un gimnasta de plástico sobre una barra de plástico que tiene que aterrizar sobre una especie de velcro con la bandera de Cataluña. Bueno, pues Puchi tiene que girar activado hasta que un botón rojo lo suelta. Y ya os digo que viendo a Raúl es absolutamente imposible. Yo he visto a Raúl preparar esto antes de comenzar. Es absolutamente imposible que el gimnasta aterrice en la independencia. Pues lo es porque yo he visto vídeos y además otra cosa imposible que hemos conseguido hoy que venga público. Un aplauso para vosotros. ¡Bravo para el público! ¡Tres personas! Es magnífico, es magnífico, es increíble. Esto ya es entidad de manifestación en este estudio. O sea, hay tanta gente que es una manifestación. Yo creo que es el mejor público que yo he tenido nunca. Sin duda, porque han venido para que les firmes un ejemplar de tus libros. Esto hicimos en la convocatoria hace unos días y hoy han venido a que les firmes un libro. Pero vamos a empezar directamente ya con la pirina de patata. Mientras nuestro querido público avista a Juan con el jurado comer. O sea, yo me como esto. De izquierda a derecha, van picando de menos a más. Eso es. ¿Pero tengo que comerme entera o entera, entera? Enterísima. Enterísima. Ya. Te va a gustar, ¿eh? Eso dijo ella. Perdón, es que acabo de ver de ofir. Y es la primera. Empezamos así, ¿eh? Esta es la que no pica. No, no, si pica. Pican todas. Bueno, Juan. Últimamente te hemos visto firmar ejemplares de tu último libro, Todo Vuelve. De hecho, firmaste 3.000 de golpe. Dedicados. Ya, primer vaso de leche. O sea, ya va en el ranking de nuestro Hall of Flame. Creo que ya no va a ganar, porque primero sigue siendo Juan Dávira. Pero ahí está, bebiendo leche. Vamos a verte firmando ejemplares de Todo Vuelve. 3.000. Increíble. ¿Puede que hayas estado firmando tiempo más libros que escribiéndolos, Juan? No. Vale. No, o sea, quiero decir, me encanta firmar libros. Es una cosa que me gusta muchísimo. Me encanta firmar libros y me encantan las preguntas inteligentes. Vale. De las cuales espero encontrar hoy alguna. Pero... No, no, bien, perfecto. Esto va en tu contra, porque después el picante va a más. Yo no te voy a hacer nada. Ni te voy a tocar. Claro, pero que... O sea, quiero decir que esto es obviamente el tema. O sea, en estos momentos te estoy odiando fortísimo. Creo que se puede decir fuertísimo ya. Sí, también. Escucha. Vamos a pasar a que te firmen los ejemplares. Ha venido gente. Venga, por favor, el primer... ¿El primero no vais a hacer esto? Sí, sí, sí. El primer... Tú mismo. Que viene desde Toledo, desde Illescas, a firmar el ejemplar de la Reina Roja. O sea, que por favor, mientras sigues contestando... Pero... ¿Qué está firmado? Este. Aquí está nuestro... Pero, Víctor, o sea, me traes otro Todo Arde para que te lo firme, que ya te he firmado. Víctor está en todas mis ferias del libro. Porque es una actualización de un firmware nuevo. Vale. Para Víctor, 2.0 voy a poner. Ahí está. Pero, escucha, ¿sabéis que yo odio el picante? No, no lo sabía. Fíjate. O sea, estoy aquí porque tú me caes extraordinariamente bien y considero que eres probablemente el mejor humorista que hay en este país. Bueno, pues gracias a Juan, cuando he jurado por tus palabras. Gracias a Víctor. Pero esto que me estás haciendo, te odio muchísimo. Segunda patata. Venga, vamos. Vamos. Directamente. No hay tiempo. Hay que perder. ¿Qué hace el Juan? Él la ha partido por la mitad, el muy bribón. Para ver si así no nos damos cuenta. Él no sabe que esto es un programa de radio, pero a la vez se emite. Con lo cual, la gente va a estar viendo y la gente que está hoy de público. Yo voy a intentar todos los trucos que pueda para intentar aliviar este dolor que me ha causado. Bueno, vamos a repasar tus inicios porque tu carrera es meteórica. Empezaste como periodista deportivo, luego te pusiste a escribir. Te han traducido tus libros a 40 lenguas y ahora estás dirigiendo la adaptación de la Reina Roja para Amazon. ¿Es tu primera vez como director, si no me equivoco? Director no, no, no. Director de una serie para Amazon sí, ¿no? Bueno, productor ejecutivo. Productor ejecutivo. Y además productor ejecutivo terciario. Quiere decir que la jefa es Amaya Murzabal y la segunda jefa Adriana Izquierdo. Vale, estando en este caso para Amazon y me lo he aclarado esto, ¿hay licencia para sentirse un paquete? Es que yo me he sentido un paquete toda mi puta vida. Quiero decir, si hay algo que me ha caracterizado siempre, es mi complejo de inferioridad. Quiero decir, a tu lado es bastante fácil. Más que nada porque yo te llevo más o menos por los pezones. Bien, es un dato interesante. Pero no eres Ignatius Farray, con lo cual hoy no vas a probar de este manjar. No, no, bueno, quiero decir que estaría bien porque a lo mejor la manera de aliviar el dolor producido por el picante es mamar directamente de tus pechos. Eso sería muy bonito, a mí me resultaría muy fácil porque los tengo a la altura de los ojos. Pero volviendo al complejo de inferioridad. Y os escribiremos cicatrices. Es que yo siempre me he sentido una mierda, toda mi puta vida, y sigo sintiéndolo. Quiero decir, yo me levanto por la mañana y digo, ponte a escribir, basura, basura. Y creo que eso es fundamental para mantenerte alerta. Creo que está bien en tu posición. A mí me pasa igual en el sentido, no de creerme en mierda, pero de sentirme, no ser superior siempre a los demás. Porque eso siempre te va a ayudar a mejorar. Si estás en una posición siempre de esa altura, seguramente pierdas la perspectiva de la realidad. Me parece guay. Pero a vosotros cuesta más. O sea, tú mides metro ochenta y cinco, ochenta y seis. Pero no es una cuestión de altura física, sino una cuestión de altura moral. A mí me cuesta mucho ser y ponerme en altura moral brutal. De decir, soy mejor que tú. Pero los altos lo traes de serie. O sea, en el paquete del que hablábamos antes, lo tenéis puesto. Sin embargo, los bajitos, pues estamos todo el rato enfadados. Es verdad. ¿Quién tiene bajito enfadado? Bajito enfadado, por ejemplo. Pues Aznar, por ejemplo. Es verdad. Siempre estoy hablando enfadado. Es cierto. Y sin embargo, un político que era alto, por ejemplo, Zapatero, Zapatero era alto. Muy alto. Pero siempre, desde el talante. Desde el diálogo. Porque miras hacia abajo. Mientras nosotros que miramos hacia arriba, pues entonces lo pasas mal. Qué teoría más buena, tío. No lo he pensado nunca así. Claro, porque eres alto. Eres alto. Entonces tú has estado siempre en la posición dominante. Hay que estar abajo. Hay que medir metros setenta, que es lo que digo que mido. Y es mentira, porque mido metro sesenta y ocho, para darte cuenta de eso, de que el mundo... Pero tu teoría tiene fallas. A ver, Leo Messi. O sea, nunca está cabreado. Nunca está... Siempre está... Pero claro, pero tienes que... Claro, pero aquí tienes que añadir un segundo componente. Y es que por las informaciones que me han llegado a mí, Leo Messi, digamos que... Bueno, pues le podríamos llamar el tricornio. El tres piernas. Quiero decir, esto me lo ha contado gente que le ha visto, ¿vale? O sea, tú quieres decir que hay una derivación del flujo. Claro, o sea, por ahí compensas. Vale, vale, vale. Pero es que en mi caso es... No. Vale, perfecto. Tercera patata, por favor. Mientras, Juan se come la tercera patata, por favor, que venga otro de nuestros amigos que ha venido a hacer la firma del libro, por favor. ¿Quién quiere que le firme el libro, Juan? ¿Tú misma? Mira, ella se llama... Acércate al micro. Que no te he dicho Víctor antes. Belinda. Belinda, que viene desde Boadilla. B, B. Si se llamara Carla, vendría desde... Hola, Belinda. Va a firmar el ejemplar de la Reina Roja, también. Esta engaña, eh, tarda. Engaña un poquito nuestro sabor a piña. ¿Cómo estás, Belinda? Muy bien. Mejor que tú, creo. Muchas gracias por venir a que te firme el... Qué agradable. Escúpele un poco dentro del libro, para que se lleve un regalo más preciado de tu parte. ¿Quieres ADN? Ay, Dios mío. Con esa destreza maravillosa, está firmando el libro a Belinda. Menos mal que esto lo hago hasta durmiendo, tío. O sea, me pasa que trae la cartera, trae un paquete y me dice, fírmame aquí. Digo, ¿a nombre de quién lo pongo? O sea, es horrible. Es como un automatismo en Juan. Si yo no, si no, no podría hacer esto. Belinda, muchísimas gracias. Es un encanto. Gracias, Belinda. Gracias, Juan. La siguiente pregunta te la va a hacer Juan José Millás, que es otro escritor que me imagino que admiras mucho. Adelante, Juanjo. ¿Cómo estás? Soy Juanjo Millás. Bueno, soy escritor, pero en mis ratos libres también hago humor y me transformo en Juanjo Millás Salcedo. Un placer hablar contigo. Juan, Juan, Juan Mejulado, Jate, el primer escritor con apellido de folclórica. Bueno. Una parte importante de tu vida de folclórica como escritor es tu imagen, ¿no? Porque tú llevas un secador a todas partes, me han dicho, cuando vas a salir a algún evento, a alguna firma, y estás horas y horas haciéndote el flequillo. ¿Cuál es el tiempo más aproximado que te haces, ¿cuál es el tiempo más aproximado que te hace el flequillo? Sí, eso es. No, me lo ha dicho una chica. Vale. Que vendrá próximamente a las bravas, espero. Yo tengo la costumbre de que me levanto un poco el pelo antes de hacer un programa. Me divierte muchísimo. Y ya está. O sea, quiere decir que muere ahí la anécdota. Muere ahí la anécdota. Porque me hace sentir... Yo tengo la cabeza muy gorda. Probablemente una de las causas por las que soy bajito porque me empuja el cuerpo hacia abajo. Claro. O sea, la gravedad, pues es lo que tiene. Tiene sentido. Entonces, la manera de intentar reducir el cabezón que tengo es levantarme un poco el flequillo. Cosa que hoy no has conseguido mucho. Hoy no lo he conseguido, pero porque no me he duchado antes de venir. Porque he pensado que a lo mejor de esa forma tenía como más protección natural, no descendía el pH de la piel. No tiene ningún sentido lo que te estoy diciendo. Pero ¿por qué no te dejas el pelo más largo? Y así la cabeza es más pequeña. Y no tendrías que hacerte el flequillo. Lo he probado también, pero me convierto en una mesa camilla. Una mesa camilla de los pica piedra. Una mesa camilla de los pica piedra. O sea, soy de repente, pues uno del negro de Boniem. Me parece que estamos haciendo un primer plano de la cara de Juan y no cabe. Y está en 16 novenos. O sea, ya no cabe tu cara. Las caras, Juan, las caras. Lo que ocurre siempre, o sea, cuando yo presenté un programa de televisión española y tuvieron que echar las... La cámara principal le echaron un metro para atrás. Estaba de cámara fuera del estudio. Eso, con un mando a distancia. Esto literalmente ocurrió así. Tengo una cabeza gordísima. Eso es un problema. Quiero decir, la única persona que yo conozco que tiene la cabeza más gorda que yo es mi hijo pequeño. Ah, que ibas a decir Ernesto Sevilla. No. ¿Y tu hijo? ¿Qué tal lo lleva? Pues mi hijo está guay porque es de tu cuerda. Es una de esas basuras humanas que miden más de metro ochenta. Entonces, que yo no entiendo muy bien cómo ha sucedido eso. Porque su madre y yo somos bajitos. Entonces, pues nada, pues él muy bien. Claro, él va por la vida. Pues eso, ¿cómo va? Vale, vale. Mirando a la gente por encima. Me ha puesto la sintonía como de la cuarta patata ya. Me refiero, Juan y su hijo son... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No la apartas, por favor, Juan. Escucha, que yo soy muy poco hombre, tío. ¿Queréis probar alguno de los que estés en el estudio? Está muy buena, en serio. Esto está buena, ¿eh? Está muy buena. Mira, hasta la voy a comer entera. A ver, qué listo es. El tonto no va más picante. Mira, que nos corrijan si nos estamos equivocando de nuevo, que juraría que no. Bueno, ya hemos hecho el cambio de la 1 a la 2, pero estas van en progresión, te lo puedo asegurar. Bueno, Juan también ha escrito literatura infantil. Hablábamos antes de su hijo, el cabezón, en ese sentido, y él también. Perdón, porque no le conozco de nada a tu hijo. Javi. El obstinado, el obstinado. Un abrazo muy grande, Javi. Literatura infantil, por ejemplo, la saga de Amanda Black, la saga de los rescatadores. ¿Esto lo puedo enseñar, Aurelio? Estoy hablando con... Sí, puedes enseñarlo. Es que tenemos en primicia, en exclusiva, creo que uno de los libros de Amanda Black que aún no se ha publicado, está a punto de publicarse. Se publicó hace un par de semanas. Vale, pues maravilloso, gracias por el detalle. Pero ¿podrías firmar para mi hija Emma, por favor? Para tu hija Emma. ¿Cuántas M le pongo? Dos, a ser posible. Las que tienen el nombre del registro son dos. Vale, es que cuando veo una Emma... Hay gente que escribe N-M-A, N-M-A. Le suelo preguntar. Y le digo, Bárbara también, pero el chiste es mío, ¿vale? Y siempre dicen, con dos, con dos, y entonces le pongo cuatro o cinco y se enfadan muchísimo. Y es divertido. ¿Sabes qué mola mucho de firmarle a los niños? Voy a dejar un hueco para que lo firme Bárbara también, ¿vale? Vale. Lo que mola mucho de los niños es cuando vienen las firmas, tío. O sea, si yo vendiera tantos libros para... Sí, Bárbara y yo. Vendiéramos tantos libros para niños como los que vendemos para adultos, a los adultos los iban a dar, pero con una llave de Allen, ¿eh? ¿Y cómo sabes que no son adultos muy bajitos los que han ido a la firma de libros? Pues... A lo mejor han compensado ahí... Normalmente por el tono de voz. No, pero los niños molan mucho. Yo que he ido con Memma y con Greta, mi otra hija, a firmar en la febrera del libro en Madrid. Los autores, yo creo que os tenéis que sentir súper orgullosos porque la cara que ponen es increíble. O sea, el adulto yo creo que también, pero el niño la cara que pone de... Dios mío, estoy conociendo entre incredulidad y en el fondo admiración hacia vosotros... Hay tres modalidades de niño. Vale. ¿Vale? ¿Puedo describirlas? Cuéntamelas. Vale, tenemos el niño que está flipando muchísimo. Que ha visto, pues eso, que se ha encontrado con Rosalía. Vale, con Aitana sería. Ah, sí, con Aitana. Ojos ozil. O sea, abiertos. Eso es. Correcto. Es el niño que es ojo ozil, ojo vidriera, lo llamaría yo. ¿Sabes? Que de repente eso es la catedral de Nuremberg. Entonces tú puedes ver, ahí entra muchísima luz. Es un gótico, es un gótico flamígero de estos... ¿Vale? Verde. Modalidad 2. Vale. Ese es el que, o sea, mola muchísimo porque te lo quieres comer. Y entonces te levantas y lo abrazas. La modalidad 2 es el tímido. ¿Vale? Y entonces ese es con el que tienes que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque Bárbara siempre me dice que yo les hago bullying. Porque yo le digo, tienes mucha vergüenza. Te estás poniendo muy rojo. Te das cuenta de que te estás poniendo rojísimo. Entonces se ponen más rojos todavía. Y es muy divertido. ¡Ostras! Y luego está el... Esto está picando ahora. Bien, bien, bien. Está la modalidad paso de tu culo. Porque soy más guay que tú. Y es el que te tira el libro y dice, fírmamelo. Fírmamelo. Sabes que no, que no eres un youtuber. ¿Qué te crees que eres? ¡El Rubius! Fírmamelo, cabezón. Cabezón. Y esos me divierten muchísimo. Me divierten muchísimo. Bueno, me divierten los tres. Mola, mola mucho. Pero siempre hay que ir viendo con cuál de ellos estás y reaccionando. Porque una parte muy importante de nuestro trabajo, Bárbara lo hace mucho mejor que yo. Es motivarles cuando les estamos firmando un libro para que se vayan con la alegría de que han conocido a un escritor. O sea, yo siempre pienso, joe, qué guay que cuando conozcan a un escritor, pues nos conozcan a nosotros primero. Claro. ¿Sabes? O sea, porque somos guays. O sea, podría ser peor, podrían conocer a Juan Manuel de Prada. Entonces, como hay que evitar eso bajo todo punto de vista, ¿no? O sea, que se vayan con la sensación de que todo lo que rodea el mundo del libro es guay. ¿Sabes? Y que se llevan eso... Vale, bueno. Yo añadiría, me parece perfecto, yo añadiría una cuarta modalidad de niño, niño Juan y medio. Que es un poco el repelentillo. El BDE. ¿No han comis jurado? ¿No han comis jurado? Desde que ha firmado ejemplares te estás volviendo un poco idiota, ¿no? No me había dado cuenta, pero existe. El otro día tuve dos hermanas en Tenerife y me flipó porque... ¿Eres capaz de hacerme el acento canario? Sí, mientras comemos la quinta patata. Quinta patata. Quinta, quinta, mientras comemos. Venga. No partas, Juan. No partas. Escucha, yo parto primero, veo qué es lo que me voy a encontrar y después pues ya veremos. Y le... Y solo en media. Esto es como tus trilogías, vas dividiendo. Vamos a más. Y una de las niñas me dice... En canario, ¿no? En canario. ¿Cómo? Me dice... Me dice... Disculpa, es que soy muy fan de tus libros, tengo siete años, los he leído todos. Disculpa, que soy muy fan de tus libros, tengo siete años, los he leído todos. Digo, ¿cómo te llamas? Y me dijo el nombre en canario, que no lo voy a decir, por respetar su privacidad. Uh, Luz Milde. Y digo, me encanta tu nombre. Y vino la hermana que también los había leído todos. Y dije, me gusta más el nombre de tu hermana. A mí también. Pero mis padres fueron... Mis padres fueron bastante inequívocos. Y me dice, y me dice la tía, me dice, ¿perdona? ¿Perdona? Mi nombre es muchísimo más guay. Y entonces era como... Ostras, es la primera vez que tengo, porque normalmente los niños como que se dividen, que van teniendo... Uy, pues si uno tiene el papel de repelente, que era el que yo tenía, cuando... Que por todo lo era el hijo único, ¿sabes? Como si he adoptado. Bueno, otra vez. Sí, sí, sí. Yo era todos los niños a la vez. Era el chulo, el repelente. Y luego está... Normalmente si uno está el repelente, pues otro es el que va de guay, ¿no? Pues estas eran, no. Estas eran las dos, la Juana y Medio. Le dijiste a la niña... Espera, le voy a meter a Matías Prat. Le dijiste a la niña, venga, fuera de aquí, niña. Y se quedó una menos en Canarias. Aplausos, aplausos. Háblanos de atriles, Juan. ¿De qué? Petición de Arturo González Campos. Háblanos de atriles. Un momento, es que me ha llegado una petición de Arturo González Campos que me ha dicho, pregúntale sobre atriles. Vamos a poner un sonidito, por favor. Chumi, dale el sonidito de los atriles. ¡Señora! ¡Ha llegado el atrilador! Juan Gómez Jurado, cuéntanos, espérate mientras pruebas la patata. Él la ha probado ya, esta es la quinta y estoy perdido donde estamos. Es que no me gusta este sonido. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque yo siempre he considerado... Voy a comerme... No, 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 no te la comas. No me la como, vale. Que me da igual que no te guste el sonido, que nos cuentes lo de los atriles. ¿Qué pasa con los atriles? No, 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 porque me ha sacado el atrilador. Cuando, en todo caso, teníamos que sacar el mejor sonido que hay en España, que es muy superior al afilador, al atrilador. ¿Cuál es? Que sería el del tapicero. Hombre. En este caso sería el atrilero. Señora, ha llegado el atrilero. Se atrilan todo tipo de atriles. No lo sabes hacer. ¿Puedo hacerlo yo? Hazlo, por favor. Venga. Señora, ha llegado el atrilero. En su propio domicilio. Se tapizan sillas, mecedoras, descalzadoras y toda clase de muebles que tenga en mal estado. Ha llegado el atrilero. En su propio domicilio. Bravo, bravo. Y además, recoge y entrega a domicilio, cosa que el afilador no tú te tienes que bajar a la calle con el cuchillito. O sea, el afilador tiene huevos a subir a tu casa por el cuchillo. No, se lo tienes que bajar tú. Es que a lo mejor quizá le detienen si va con un cuchillo de una hoja de 20 centímetros de largo. A lo mejor no es un afilador. Por favor, mientras hablas de atriles, una nueva firma de libros, por favor, ha venido a firmarte un libro otra nueva amiga. Me he comido una patata que no debía, pero bueno, da igual. Da igual. Él se ha comido la sexta. Venga, vamos a pasar a la sexta patata. Da igual. Directamente Juan está haciendo lo que quiere con el orden del programa. Entonces, ¿los atriles o...? Qué asco da ver a Juan tosiendo, cogiendo aire. Hijos de puta. ¿Cómo te llamas, querida amiga? Ven aquí el micrófono, por favor. Acércate al micrófono. María. María viene desde... Alpedrete. De Alpedrete. Y te viene a ofrecer un libro que es maravilloso, que es toda la vida de... ¿Cómo es? Teresa de Calcuta, la persona. Escucha, una de las peores personas que ha habido en este planeta. Teresa de Calcuta. O sea, esta tía... Creo que se comenta algo, sí. Esta tía... O sea, el mundo hubiera sido un lugar mejor si ella no hubiera existido, ¿vale? O sea, ¿quieres que te firme esto? Claro, hombre. Para María. Tenemos otro si quieres que te firmamos. De Ramón, también tenemos otro libro si quieres. Tan buena como Teresa, vamos a poner. De maravilla, Juan. Gracias, gracias María. Gracias a Teresa de Calcuta por tantos buenos momentos. Gracias. Gracias, María. Cuéntanos lo de los atriles, Juan. Mientras tanto, venga. Me gustan los libros grandes. Ah. ¿Sabes? O sea, por otro lado, para mí todos son grandes, pero... Pero si tienes un task que... O sea, Arturo tiene tendencia a regalarme libros muy grandes. Que nadie puede poner una casa. Entonces, lo que... Lo que decidí es que esos libros no podían estar en una estantería. O sea, te regala la historia de Marvel. Seis kilos y medio. Treinta y nueve centímetros de alto, ¿vale? Mil cuatrocientas páginas. Entonces dije, voy a diseñarle un atril a este libro. Y entonces, porque no existía un atril que a mí me gustara. Todos los atriles que yo veía me parecían horrendos. Entonces me fui a un herrero y le dije, hacemos juntos un atril. Y nos sentamos el herrero y yo a diseñar el atril. Hacemos juntos un atril, ese señor que habrá diseñado ¿cuántos atriles en su vida? Uno, el tuyo. Fue el primero, pero no, a ver, son gente que está acostumbradísima a hacer diseños. Yo me fui a una nave en Arganda. Voy mucho a naves en Arganda, ¿vale? Ay, 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 Dios mío, esto se está poniendo... Me fui a una nave en Arganda. Y entonces, en esa nave en Arganda, pues los tíos estaban cortando lámparas para un restaurante del Requete Copón. ¿Vale? Y me hicieron un hueco. Y le dije, mira, quiero hacer el atril así, así, me dio el libro. Esto tiene que soportar este peso, tiene que tener esta inclinación, bla, 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 bla. El hombre tiene escoliosis desde entonces. Y lo hicimos juntos, luego lo lacó en blanco y precioso y está en mi casa. O sea, eso es lo que supongo que te... O sea, la anécdota de Arturo será para decirte que soy un puto enfermo. O sea, eso es un poco lo que él quería dejar claro. ¿Hasta aquí lo de los atriles? Hasta aquí. Vale, perfecto. Era una mierda la anécdota. La verdad es que una grandísima mierda. Pero bueno, tú tienes un gran sentido del humor, humor salvaje, humor negro que has cultivado durante toda tu vida. Y esta pregunta, que balas esta patata, que ya no sé por qué nos hemos saltado este orden, que por cierto, no me la he comido, te la va a hacer alguien con el que no te puedes enfadar. Como aquel atrilador que hizo ese atril distrayéndolo de su tiempo y de cosas más valiosas. Adelante Jesús Vidal. Hola Juan. Me he leído todos tus audiolibros. Mi pregunta es clara. Tú ya has dicho, y se sabe que tus padres te abandonaron al nacer. ¿Tan pronto empezaste a hablar? Mira, es la cuádruple entente. ¿Sabes que tenemos la triple entente? Que era la de los... La de los... ¿Fachas? Sí. El eje... El eje del mal. Yo tengo la cuádruple. O sea, soy bajito, cabezón, abandonado al nacer y lo de Leo Messi tampoco. Entonces, claro, ante tanta desventaja vital, uno de estos, jo, no veo, por ejemplo, de este. Es que vamos incorporando cosas. Tienes una úlcera. Sí. ¿Qué más grandes cosas te han pasado en la vida, Juan? Nada, nada. Que hayas aprovechado para tu bien, porque esto lo has aprovechado para tu bien, entiendo. A lo que me refiero es que, evidentemente, esa pregunta que ha hecho Jesús Vidal con el que obviamente no me puedo enfadar... Yo tengo miopia magna, ¿eh? Yo te gano. La respuesta es que tú te sientes así toda tu vida. Quiero decir, que sientes que dices, es que no soy suficiente. O sea, no puedes, no puedes... O sea, es un vacío que no puedes llenar. ¿Sabes? Es un agujero. O sea, es como querer trasladar el mar de hacer un agujero en la playa y ir llenándola a cubos. O sea, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, pues está guay, porque es una cosa que te impulsa. Te impulsa. Te impulsa a decir, me voy a una nave de Arganda a hacer un agujero. Hemos cerrado el círculo de las explicaciones. Perfecto. Me parece muy poético, además. Séptima patata para Juan Gómez Jurado. Entramos en el Tourmalet. Nuestro productor, Pedro Pérez, va a entrar a que le firmes también un libro. Oh, cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta. Oh. Oh, mamá. Pedro, cuando quieras, entra, entra, Pedro, entra. Es el mejor momento. Podría firmarme esto de mi ídolo. Un libro de Ramón Tamames. Me duele España. Una moción de censura va a revivir la esperanza. Me duele España. Bueno. A Juan le duele toda España ya no hay... Le duele todo. Vale. Para... Pedro... Y Héctor de Miguel también se lo puede dedicar. Y Héctor de Miguel. Con mucho cariño. Cariño. Que tú también, Pedro, tú también eres de Salamanca, ¿no? Sí. De allí, de arriba. De las afueras, de las afueras. De las afueras de Salamanca. De las afueras de Salamanca, llamado Málaga. Ay, pobrecito, no. Pero hay que dar oportunidades a todo el mundo. Juan, ¿cuál es el peor libro que te has leído en tu vida y por qué El Señor de los Anillos? Para mí, Juan, hay un periodista del corazón que se llama Aurelio Manzano, que yo he invitado hace mucho tiempo. Esto es muy boomer. Que decía, para mí, mi verdad es que el libro de El Señor de los Anillos es una puta mierda. Y la película, más. Para mí. Y esta es mi verdad. Pero no pasa nada. Si escucha, Raúl, si no es para ti, no pasa nada. Quiere decir que está muy bien. A mí no me gusta el Ulises de Joyce. Otra cosa es que lo consigues una mierda. Luego se ha hecho una película de ese libro y se han vendido millones de ejemplares y millones de gente han ido a ver esa mierda. Al cine. Parezco Pumares, que en Gloria State falleció hace poco. Vale, que no te gusta El Señor de los Anillos. Me parece bien. ¿Qué tiene de bueno El Señor de los Anillos? Pues mira, El Señor de los Anillos tiene de bueno lo siguiente. Primero, es el libro que define un género para siempre. Quiere decir, la fantasía épica no existía antes de El Señor de los Anillos. Podemos encontrar un montón de ejemplos que son previos. O sea, es como Drácula. Drácula es la definición de un género para siempre. O sea, tú lees Drácula y te das cuenta de que Bram Stoker sienta las bases no del vampiro moderno, no solo eso, sino que a partir de ahí ya no puedes escapar de esa influencia. O sea, tú ves La noche de los muertos vivientes y no solo se inventa el zombi moderno, es que simplemente es inescapable. ¿Vale? Y luego te pueden gustar más o menos esas películas, te pueden causar más o menos influencia sobre ti. Pero no puedes negar la influencia del Señor de los Anillos. Y luego te puede emocionar o no. Si yo, en el momento en el que Gandalf, a lomos de sombra gris, junto a Aragorn, hijo de Arathorn, cabalga hacia Edoras. Y desde una esquina del palacio de Meduseld se asoma Eowyn. ¡Te lo estás inventando todo, Juan! Sobrina de Theoden. Y en ese momento suena el tema de Rohan, el tema de los Rohirrim. Y nosotros escuchamos a Howard Shore, que ganó tres Oscars. ¡Se los dan a cualquiera! ¡Los Oscars! Y yo en ese momento, no solo... Mira, tengo los pelos como escarpias. Lloro en ese momento cada vez que la veo. Bueno, hace dos semanas estuve viendo en Madrid... Me lo regaló Bárbara por nuestro aniversario de boda. Estuve viendo a una orquesta en directo con tres corales. Hacer la banda sonora del Señor de los Anillos. ¡Y vienes tú a decir que es una mierda! ¡Pero tres corales y mete unos percebes! ¿Para qué metes un coral ahí? Mira, Señor de los Anillos. ¡Crecete, Juan! ¡Crecete! ¡Crecete! En este momento, están cruzando por encima de la montaña. Y vemos que va presentando a los personajes uno a uno. A la compañía del Anillo. ¡Eres basura, Raúl Pérez! Lo siento en el agua. Lo siento en el aire. Es la octava patata de Juan Gómez Jurado. En Alas Bravas. Vamos a probar la última patata. Y no me vas a sacar de ese pensamiento. Seguiré diciendo que es una mierda, pero porque no me llega. Juan, metiéndose la Dabón en su cuerpo. ¡Estoy en Mordor! ¡El fuego de Mordor! ¿No quería, Señor de los Anillos? ¡Arde! ¡Esto puede fundir el anillo único! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! ¡Ah, madre mía! ¡Ay, cómo pica esto, por Dios! Bueno, cómo duele, mejor dicho. Hemos empezado con los fuegos artificiales. Juan, vamos a unar en tu último reto. Mientras degustas esta patata que creo que te ha sentado bastante bien. Vamos a unar tres elementos de tu persona, Juan. Por un lado nos has chivado que se te da muy bien cantar. Casi tanto como escribir. Por otro, la literatura. Y por último, que uno de tus dones es hacer gracia sin ser gracioso. Como estáis comprobando, hoy nuestro maravilloso público, María, Víctor y Belinda, que han venido a ver a Alas Bravas en directo. En grabado, pero en directo. Te propongo que cantemos juntos unas versiones musicales de bestsellers. Vale. Te voy a pasar la letra. Yo lo voy a hacer primero para darte el ejemplo y luego tú. Pero si yo no sé cantar. Que sí, que no lo sabes todavía. Vamos allá, Chumi. Vamos con el primero, venga. Cógeme el tono que voy a dar yo, ¿eh? Vamos. Con Charly y su chocolate, venga Juan. Y unos padres que a Matilda maltraten. Rualdán sigue siendo el rey. Maravilla, maravilloso. Maravilloso, Juan, maravilloso. Vamos con la segunda base, pero espérate, Chumi, antes de tirarla, porque esta va muy rápido, Juan, ¿eh? O sea, al menos me que habéis puesto el fondo rosa de fondo, porque me... O sea, que ahora puedo desaparecer como un camaleón. Esta la voy a cantar yo primero y luego Juan, ¿vale, Chumi? Venga, vamos allá. Javier Marías, qué bibliografía. Otra cosa es Lucía Echeverría. ¡Cero! ¿Preparado, Juan? Vale. Dale, dale. Pero esto, escucha, el tono no lo he cogido. Conocí a una... Juan, no. Javier Marías. A ver, esto es lo de Bisbal. Claro, venga. Vale. Javier Marías. Espérate, espérate, que va a la base. Vamos. Javier Marías, qué bibliografía. Otra cosita es Lucía Echeverría. Soy una puta mierda cantando. Es que, escucha, o sea, no me gusta el picante. No sé cantar. No tengo gracia. ¿Qué hago en este programa de humor cantarín de picantes? Porque yo no sé ver a la gente pasarlo bien. Es lo que me pasa a mí. Vamos con la última ráfaga. Aquí me tienes que acompañar al final, final del todo. Juan, bebe leche porque esta viene rápida. Vamos allá. Venga. Conocí a una chica por casualidad en una biblioteca de la capital. Le pregunté si me podía recomendar. Y le dije... Gloria Fuertes, Gloria Fuertes, Gloria Fuertes, Gloria Fuertes, Gloria Fuertes, Gloria Fuertes. Arturo, Arturo Pérez, Reverte, Arturo, Arturo Pérez, Reverte. Esto está mal. Oh, Arturo, Arturo Pérez, Reverte. Te sobraba un Pérez, Reverte. Ya está. Ya estamos que si venimos aquí a ser puntillosos, Juan... Vale, a ver si no entra en boca, no entra en boca. Juan, no me he jurado. Lo que ha entrado en tu boca han sido los ocho picantes, has superado el reto de las gravas y te conviertes en una nueva personalidad eminencia del Hall of Flame de este programa. Te hago imposición de la medalla. Un aplauso para Juan, por favor. Gracias. Gracias, esto es como 10 veces mejor que el Premio Planeta. Mira, mientras me firmas, ¿me puedes firmar el Todo Vuelve, por favor? Que me haría muchísima ilusión, Juan. Sí, yo, me encantaría, pero no lo voy a firmar para ti. ¿Para quién lo vas a firmar? Lo voy a firmar para tu hija, Emma. Me parece muy bien. Vale. Porque todo vuelve, quiero decir, los hijos vuelven a casa, es una metáfora muy bonita de la vida, ¿verdad? Los hijos vuelven. Yo quiero que se vayan y él quiere que vuelvan. Emma. Con dos M's, muy bien. Con mucho cariño. Siento. Que seas huérfana. Porque hoy, en cuanto acabe el programa, yo te mato. Qué bien, como si fuera uno de los personajes de su novela. Raúl Pérez, te voy a matar. Juan Gómez, jurado, te voy a seguir queriendo y admirando. Hasta aquí a las bravas. Todo arde. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.